¡Aparence! ¡Preguntamos! ¡Aparence! ¡Aparence! ¡Preguntamos! 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 ¡Viva Luis! ¡Preguntamos! ¡Preguntamos! ¡Aparence! ¡La squat! ¡Preguntamos! 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 Intermaterial, México, Cabor, Ragnarco, 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 Tomy Pérez, Raducina Tena, Ragnarco, MAURBELLA! ¡Gracias! 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 ¡Fues, tu vas! ¡Fue, tu vas! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Fue, tu vas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos, Mujer! ¡Ey! 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 ¡Fuera! ¡Ey! ¡Fuerzas! ¡Ey! ¡Fuerzas! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos! 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 ¡Eso es lucha! ¡Eso es lucha! ¡Eso es lucha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias! 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 ¡Pad��� Example! ¡Gracias! ¡Apláudanme, señores! ¡Apláudanme, señores! ¡Apláudanme, señores!